Jóvenes universitarios, el camino que hoy inician es el principio de un sueño que dependerá de ustedes hacer realidad. Conocerán nuevos rostros y apretarán otras manos que les acompañarán en esta fascinante aventura académica. México, nuestra querida patria, enfrenta un gran desafío. En el horizonte académico, la universidad pública tiene la gran tarea de fortalecer su presencia y calidad y continuar siendo la palanca formativa de millones de jóvenes que, como ustedes, serán el factor humano que requiere el desarrollo económico y la cultura. Aquí encontrarán las fortalezas académicas, el respaldo institucional y el compromiso de sus maestros para adquirir la formación integral que se requiere para enfrentar los desafíos y desarrollar su vocación. Están en la mejor institución de educación superior del estado de Zacatecas. Aquí podrán desarrollar sus habilidades intelectuales, artísticas, deportivas y manuales. Se apasionarán con las actividades culturales que se desarrollen a lo largo del año. Disfruten mucho esta etapa irrepetible de sus vidas. Conocerán a nuevos amigos y amigas. Pero, sobre todo, ustedes se conocerán mejor. Descubrirán de lo que son capaces para lograr el éxito profesional y contribuir al desarrollo de nuestro bello estado. Sus familias y nosotros confiamos en ustedes. Sean bienvenidos. Ya están en su nueva casa. La Universidad Autónoma de Zacatecas los recibe con los brazos abiertos.